Decenas de haitianos que ocupaban terrenos privados, la urbanización Caperuza en este municipio de San Francisco de Macorís fueron desalojados hoy por el Ayuntamiento Municipal, luego de varias denuncias hechas por los residentes del lugar. Bueno mire, esta comunidad como usted ha sabido, hace un gran tiempo han estado pidiéndole tanto a las autoridades del Ministerio Público como Policía Nacional y al Ayuntamiento que por favor eliminen la contaminación y el uso de solares como viviendas sin baños de los haitianos que vienen y hacen asentamiento aquí en el Caperuza, en la Fortuna, en la Ceja y otros lugares. Caperuza hizo vigilia incluso de noche, que todos aquí lo saben, exhortaron, dieron tiempo, dieron plazo y nosotros también dimos plazo a los haitianos porque no andamos buscando ilegales porque no somos migración, quiero que eso lo tengan claro, miren ellos están aquí todos tranquilos los haitianos, les dimos un plazo para que desocuparan solares, propiedades ajenas y aquí como usted podrá ver hay de 300 a 400 casitas y ahí usted encuentra cabaña, usted encontró, no sé si usted se dijo que hay una cabaña. Mientras los nacionales haitianos aseguran que dicho ayuntamiento cometió un atropello contra ellos, ya que residen con los permisos de los propietarios de los terrenos. Que yo hemo aquí, en ese lugar, en ese desolaje, porque los haitianos, yo soy cabecero de los haitianos, de todo lo que ellos están haciendo mal sobre los haitianos, yo siempre presente mi cara para ayudarle de la buena, pero si ellos son robados, son ladrones, yo no presente, si ellos son delincuentes, yo no lo presente, si ellos son matadores, yo no lo presente, eso es el caso que yo no encargo nada de eso, porque la policía tiene que hacer lo que tiene que hacer. Como que él le dice que había de todo aquí, pero él podía darte una prueba, ¿no me entiendes? Que porque si dice que tienen eso, porque siempre la cabaña, vaina, son sábado y domingo, y viernes, sábado y domingo, entonces porque él no pasa un día de esto, para que vean todo que él le dice aquí, porque es importante que él tenía que tener un video, para decir, porque la mentira se dice aquí, pero en los ojos no hay mentira. NTN, Robinson Palanco.